Hay gente que cambia la vida por un resultado de fútbol, un resultado deportivo, eso lo hemos visto constantemente en las barras bravas, por ejemplo, no todas, por supuesto, las barras o el barrismo social es muy positivo, hacen cosas bonitas, apoyan labores sociales, hacen cosas interesantes, entonces no voy a estigmatizar a todas las barras, pero hay unas barras que sí son realmente unas especies de Bacrim y de hecho en algún momento algunos barristas hablaron de alas militares, como si estuviéramos hablando de grupos al margen de la ley, como si estuviéramos hablando de grupos terroristas y eso pues ha venido normalizándose en algunos sectores de hinchas en las redes sociales, de hinchas que no son violentos, pero que de alguna manera ven con beneplácito que existan este tipo de comunicaciones que intentan amedrentar, que intentan violentar a algunos que no estamos de acuerdo con que se les dé gusto a estos a estos actores armados dentro de el mundo deportivo donde no deberían tener ninguna cabida. ¿Por qué hago esta introducción? Porque durante las últimas horas el Deportivo Cali primero vamos por partes, publicó el Deportivo Cali lo siguiente, voy a moverme un poco para acá porque lo tengo al frente el comunicado, entonces para poderlo leer bien, ¿vale? Entonces dice, el comité ejecutivo de la Asociación Deportivo Cali se permite informar a sus hinchas, asociados, medios de comunicación y opinión pública que rechaza y deplora, ojo con los términos, la decisión adoptada por la Comisión para la Seguridad, Convivencia y Comodidad del Fútbol de Palmira que hoy en su reunión definió que el partido válido por la vuelta de Copa de cuartos de final con el América de Cali a jugarse el próximo, bueno, no dicen, sí, el próximo miércoles será a puerta cerrada, ¿vale? ¿Qué más dice esto? Bueno, por acá no lo, es que no lo puedo ver bien, qué pena con ustedes ahí marearnos un poquito. Entendemos que las autoridades que componen dicha comisión deben velar por la seguridad y la convivencia en el estadio, pero también entendemos que por unos pocos aficionados que no tienen un buen comportamiento, no puede verse afectada la mayoría de los asistentes al estadio. Ahora, invitamos a la comisión que revalúe su decisión y los invitamos a que se realice una nueva reunión, ojalá hoy mismo, en la que se establezca ciertas condiciones para que el partido de mención pueda tener asistencia del público. Una vez más, invitamos a vivir el fútbol en paz. Ese fue el comunicado del Deportivo Cali. Que está en todo su derecho decir que no están de acuerdo con la decisión de la comisión. Yo no digo que no, pero me parece que el lenguaje, eso de que deploramos, por favor, deploramos, deplorable es el comportamiento de quienes incluso en el partido con equidad en septiembre pasado, cuando habían sancionadas o estaban sancionadas algunas tribunas del estadio del Deportivo Cali, fueron y atentaron contra la integridad de la producción de la móvil del canal Wynn. Eso sí es deplorable. Ojo con el lenguaje. Demasiado, pues, para una simple decisión administrativa, que yo sé que tiene implicaciones económicas, que yo sé que puede tener implicaciones deportivas también, porque uno con su hinchada seguramente tendría más motivación, pero, wow, me parece que deplorables solamente los actos que hemos visto de violencia en ese estadio. Ahora, es cierto lo que dice el Deportivo Cali, que no por todos tienen que pagar, no por unos pocos tienen que pagar todos. Eso es cierto. Pero los argumentos, primero, de seguridad, pues me parece que habría o valdría la pena revisarlos. Hoy, en Zona Libre de Humo, con nuestros colegas en la ciudad de Cali, Mauricio Lozano, que hace parte de la Comisión de Seguridad y Convivencia de Palmira, dijo lo siguiente. La seguridad del departamento está dirigida a un evento de talla mundial del país y es prioridad. Está hablando de la COP16. La decisión se tomó esta mañana y estamos esperando el transcurso del día lo que suceda, pero no sucedió absolutamente nada. Y en este momento la decisión de la comisión, viendo lo que ha sucedido, lo que se ha acontecido, digamos, en el estadio y el evento de la COP16, es poco fácil tener las unidades de policía para cubrir este evento. Esa es la principal razón, la principal razón para no prestar la seguridad al estadio, teniendo la obligación de hacerlo si va a público, que hay COP16. Entonces ustedes me dicen, pero con el América sí, con el América sí tuvieron la obligación de ir y prestar la seguridad en el Pascual Guerrero. Sí, porque no hay COP o no hubo COP. Y América regresará al Pascual Guerrero hasta cuando se vaya la COP. Entonces, es cuestión de sentido común. Miren ustedes que en el gobierno nacional tuvieron que sacar una comunicación firmada por el presidente de la República, Gustavo Petro, hablando de las garantías que iba a dar el Estado colombiano a los asistentes a la COP16. ¿Por qué? Porque uno de los máximos cabecillas de la disidencia de las FARC dijo hace pocos días que mejor que no viniera nadie a la COP16 porque ellos no iban a garantizar la seguridad, porque cualquier cosa podía pasar. Imagínense con ese nivel de riesgo de usted llevar policías a un evento deportivo. Ahora, ¿por qué yo decía hace unos minutos cuando estaba iniciando este video que algunos ponían por encima de cualquier cosa un resultado de un partido de fútbol? Porque muchos en Twitter me han dicho, es que usted es de América y entonces usted quiere que el partido no se juegue con público porque entonces es una ventaja para la América. Puede que sí, puede que no. Incluso estaba viendo ya unos partidos que a puerta cerrada al Deportivo Cali le he ido mejor. Pero teniendo esta coyuntura no me parece responsable tener público. Es más, ¿qué tal una idea de un hincha de la América? No, de un periodista. Porque es que yo no me puedo dejar simplemente encasillar en que mis opiniones están sujetas a intereses de la América. La América hoy es el líder del campeonato, ganó 2 por 0, tiene esa llave al 50%. Entonces, no me digan que lo hago pensando en la América. Tampoco es que el Cali no le pueda dar vuelta. Claro, en el fútbol pasan muchas cosas, pero si es por eso, pues la ventaja deportiva hoy la tiene América. Ahora, ¿por qué no aplazan el partido? ¿Por qué no aplazan el partido? Para que el Deportivo Cali tenga la posibilidad de contar con todas las garantías de seguridad, con toda la gente de su hinchada apoyándolo. Me parece tranquilamente viable. Ahora, ¿que no hay fechas? Siempre habrá fechas, siempre habrá alguna fecha donde acomodar el partido. Pero la verdad es que me parece que puede ser una alternativa. Puede ser una alternativa. Esperemos a ver qué pasa. En las próximas horas, pero todo indica que definitivamente no se le abrirá la puerta a los hinchas del Deportivo Cali si se sostiene en esa fecha. Pero el Deportivo Cali debería decirle a la Di Mayorga, ayúdenos. Tenemos necesidades económicas. Necesitamos la gente. Y la necesidad también deportiva de tenerla ahí. Entonces, esperemos. Por ahora, a quienes insultan, a quienes dicen que ustedes opinan con la camiseta, casi todo el periodismo ha estado de acuerdo. No hay garantías. Y ese estado es un polvorín. Y allá han pasado muchas cosas. Entonces, hinchas del Cali, no se deliquen ni se pongan sensibles. Entonces, más bien miren los hechos, miren las razones y los argumentos que se dan cuando se opina. Porque aquí lo fácil es qué color de camiseta tienes. Por eso es que hay atentados contra la gente. Hay en los barrios heridos por llevar una camiseta. Hay violencia en el fútbol. Y normalizamos todo simplemente por el color de la camiseta del otro. Terrible la situación y terrible que se normalice.